Marilyn es más que una cara bonita, mucho más. Bienvenidos a Miss Mojo Español. El día de hoy conoceremos un poco más acerca de la trágica vida de Marilyn Monroe. En este video examinaremos la historia de una de las chicas más famosas de Hollywood, cuya vida terminó demasiado pronto. No nos impresionó saber que Marilyn Monroe no era su nombre verdadero, sino Norma Jean Baker. Nació en Los Ángeles, California, y siempre quiso pertenecer a Hollywood. Durante su juventud, creció con su madre que tenía una enfermedad mental, Gladys. Aunque la actriz sospechaba quién era su padre, nunca lo supo en verdad, y él nunca intentó formar parte de su vida. De cualquier forma, el tiempo que Monroe pasó con su madre no fue nada lindo. Y cuando Gladys llegó a un punto de quiebre, fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide, una condición de la que no se sabía mucho en los años 30. Monroe fue dada en adopción y pasó los siguientes 10 años de su vida entre varios orfanatos y familias adoptivas, por lo que se volvió bastante tímida debido al maltrato que sufría por parte de las personas que cuidaban de ella. Se casó cuando tenía 16 años con un marinero, se convirtió en ama de casa y nunca terminó la escuela a nivel bachillerato. Marilyn tuvo su gran oportunidad durante la Segunda Guerra Mundial, pues cuando estaba trabajando en una fábrica, conoció al fotógrafo David Conover, quien tomaba fotografías de las mujeres en el trabajo con el fin de subir los ánimos de la gente. Después de este acontecimiento, comenzó a trabajar como modelo y fue contratada por una agencia. Tiñó su cabello de rubio y se cambió el nombre a Marilyn Monroe, pues creyó que sonaba más llamativo. El nombre de Marilyn viene de Marilyn Miller, una gran estrella de Broadway de 1920 que tenía tan solo 37 cuando murió, es decir, un año más que cuando la misma Monroe fue encontrada muerta. La actriz utilizó el apellido de soltera de su madre, Monroe, para convertirse en la famosa actriz que todos conocemos ahora. Aunque ambas mantuvieron el contacto todo el tiempo en el que su madre estuvo en una institución mental, el agente de Marilyn la obligaba a decir que había muerto. ¡Los hombres mueren! ¡Los hombres están estando alrededor! ¡No te preocupes! Para el año de 1946, ya había firmado con la cadena 20th Century Fox, aunque no la consideraron para muchas cosas al principio. Monroe no obtuvo ningún papel durante los primeros seis meses del contrato, y pasó su tiempo aprendiendo a actuar. ¡Hola, Amy! ¡Hola, Small Change! Eventualmente, los estudios se dieron cuenta de que tenían un diamante en bruto en sus manos, y Monroe no tardó en ser todo un éxito en taquilla. ¡Mira, señora! ¡No me mentes un poco! No intento, pero supongo que podría. Después de seis años de duro trabajo, se convirtió en una gran estrella, y protagonizó el clásico Los Caballeros Las Prefieren Rubias, junto con Jane Russell. Esta película, junto con sus otras actuaciones, les consiguieron a ambas sus propias estrellas en el paseo de la fama de Hollywood. Sin embargo, el estereotipo más famoso de Monroe fue el de la clásica rubia tonta, y los estudios tenían tanto control sobre su imagen pública, que la gente comenzó a creer que Monroe era realmente así. Contrario a lo que se cree, Monroe era muy inteligente. Tenía una gran biblioteca, les llevaba la contraria a los estudios, y quería deshacer la imagen de rubia tonta casi al final de su vida, al interpretar papeles más dramáticos y dar entrevistas mucho más serias. Se hizo gran amiga de la reconocida cantante de jazz, Ella Fitzgerald, Mocambo, al oeste de Hollywood, a pesar de que el dueño se negó al principio. Fitzgerald dijo que Monroe estaba muy adelantada para su época, aunque ella no lo supiera. A pesar de conseguir la fama a principios de los 50s, ya estaba sufriendo afecciones psicológicas a este punto, y su mentor en la actuación, Lee Strasberg, la alentó a tomar psicoterapia. Tuvo muchos problemas mentales, como depresión y ansiedad, que se intensificaron debido a la vida de estrella de cine y a la presión que tenía que soportar. Estos problemas solo empeoraron debido a problemas de abuso de sustancias. Tuvo varios matrimonios con hombres bastante reconocidos, incluyendo al ícono de béisbol, Joe DiMaggio, y al famoso guionista Arthur Miller. Y aunque con el beisbolista mantuvo una amistad hasta el final de sus días, todos sus matrimonios terminaron de manera prematura. Sufrió también de endometriosis, una condición física que provoca que el tejido uterino crezca fuera del útero y hacia otras partes de los órganos reproductivos. Esta condición es increíblemente dolorosa, y ocasionó que abortara cada vez que quedaba embarazada. Conforme su carrera avanzaba, se hizo conocida por ser una persona complicada en las grabaciones, pues siempre llegaba tarde y en estado inconveniente. Los doctores le recetaron diversos medicamentos, incluyendo los barbitúricos, con los que se administró una sobredosis en agosto de 1962. Su cuerpo fue encontrado en su hogar en Los Ángeles por el ama de llaves. Pero incluso en la muerte, Monroe no pudo conocer la paz, pues hubo varias teorías de conspiración acerca de si había muerto de manera accidental, si había cometido suicidio o si había sido asesinada. Monroe es hasta la fecha una de las personas más famosas y reconocibles de la historia, además de ser una leyenda del cine, aunque haya tenido una vida desastrosa. Su reputación y su legado al fin van más allá del estereotipo de rubia tonta que Hollywood le adjudicó, y su imagen se sigue vendiendo bastante bien. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entran a Configuraciones y activen las notificaciones. Hugh Hefner está enterrado al lado de Monroe, a pesar de que el primer conflicto que tuvo Playboy fue el de haber publicado Desnudos de Monroe de sus años de modelaje sin su permiso. Se han subastado los rayos X de la actriz y modelo, y algunos medios de comunicación los han utilizado con el fin de comprobar que Marilyn tenía cirugías plásticas. Puede que su historia haya sido realmente triste, pero ella es y será una de las icónicas actrices que Hollywood haya tenido, y que sigue inspirándonos hasta el día de hoy. Recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y chequen estos otros increíbles videos de Miss Mojo Español. Suscríbanse y den clic en la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Gracias!